El recogido del camino, la flor amarilla del arrojo del mar, sus alabuchan ojos y del cielo del arco iris, para encabarar tu cuerpo de madera perfumada. Mandolía de mi tierra, mi mandolina dorada, de la novia del negro, sus amantes enamoradas. ¡Ay, mandolía de mi tierra! ¡Ay, mandolía! ¡Ay, mandolía de mi tierra! ¡Ay, mandolía! 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 De mi pueblo, concierto en las noches salpicadas, es genial. Vibran los acordes de pentagrama en tu ciudad. Eres alma musical de mi tierra marinera. Eres alma musical de mi tierra marinera. ... ... ... El abogido del camino, la flor amarilla del rojo, del mar, usa la vida de los ojos, y del cielo, el oro coir, para encarnar en tu cuerpo de madera la granja, mandolina de mi tierra, mandolina dorada, la gloria del galerón, suplamante enamorada, ay, mandolina, de mi tierra, ay, mandolina, de mi corazón, mandolina de mi corazón, gloria margarita, la verdad de oriente, cantando saranlegios y vano en cuerda, gloria margarita, la verdad de oriente, cantando saranlegios y vano en cuerda, ay, mandolina, de mi tierra, ay, mandolina, de mi pueblo, ay, mandolina, de mi tierra, ay, mandolina, y le don de mi tierra, de mi tierra, ay, mandolina, de mi tierra, ay, mandolina, de mi tierra, НА Rice